Es que se tiene que desmantelar el paramilitarismo. El paramilitarismo no son los hombres de verde que tienen fusil. Ellos son los que obedecen, ellos tienen jefes. Los jefes están en las ciudades, los jefes están ubicados en Barranca Bermeja, en Bucaramanga, en Bogotá, viven en barrios altos, son empresarios, son grandes ganaderos, son grandes políticos. Son políticos incluso que están en el actual gobierno. Esos son los jefes, entonces el paramilitarismo sí tiene un jefe. Y el paramilitarismo se puede desmantelar. Si existiera voluntad de la clase política. Y si existiera por otro lado investigación de los responsables de los crímenes que han cometido los paramilitares. Yo en mi finca tengo ocho animales por estar. Yo creo que es urgente y necesario hablar un poco de la paz total que plantea el gobierno Petro. La paz total es un reconocimiento político de los paramilitares. Y los paramilitares no pueden ser un sujeto político, los paramilitares son una dependencia de la clase política, no son un sujeto político, son unos instrumentos que ha tenido la burguesía colombiana para imponer su proyecto de Estado capitalista. Dicho de otra manera, el capitalismo en Colombia no es posible sin los grupos paramilitares. Es para tener idea de la dimensión del paramilitarismo. Y ustedes eran como los representantes de los generales de parte de los paramilitares, los que eran los jefes. En los políticos que gobiernan, como en Santander, estos territorios de Santander gobierna un parapolítico de apellido Aguilar. En Antioquia ni hablemos, en Bolívar, en el Cesar, lo Génico. Entonces hay familias paramilitares que están intactas. Es ahí donde tenemos que mirar. Gracias.